¿Román? ¿Sabe mamá que estás aquí? No, quiero hablar contigo. Mira, no has elegido un buen día. Mañana es el juicio. Y si te ve, no es una buena idea. Por eso, precisamente, quiero hablar contigo antes de que sea demasiado tarde. Si vas a intentar convencerme de que Dolores no es culpable, mejor te lo ahorras. Sé lo que vi. No, tú lo que viste fue a Dolores salir de ese despacho. Nadie estaba ahí dentro para saber lo que pasó. Mamá estaba ahí dentro y dijo que Dolores la atacó. Es que no entiendo por qué te empeñas en darle la espalda. Porque la versión de Dolores es completamente distinta, pero da igual. No he venido a hablar de Dolores, he venido a hablarte de Malena. ¿Y qué tiene que ver Malena en todo esto? No quiero que la llevéis de testigo. ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo que declare en contra de Dolores? No, lo que quiero es protegerla. Yo también quiero protegerla, pero del verdadero peligro que es Dolores. Victoria, por favor. Es una niña, no tiene por qué pasar por esto. Por favor. Ella misma me dijo que no quería ir de testigo, que no quería declarar. ¿Has estado hablando con ella? ¿Cuándo? Victoria, ¿eh, está? ¿Sigues ahí? Eh, sí. Estoy acabando de recoger. Román, deberías irte. Dile a tu madre que si tanto le importa el bienestar de su hija, por favor, que no la arrastre al fango.